El Gobierno de Chile, a través del FOSIS, certificó a más de 9.000 emprendedores y emprendedoras de las 54 comunas de la región del Bío Bío, que confiaron en sus habilidades y en las oportunidades de desarrollo socioeconómico que el Sistema de Protección Social les brinda para concretar sus sueños y mejorar la calidad de vida de sus familias. FOSIS Contigo, Gobierno de Chile.